Martes 22 de febrero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Saskatchewan, su primera cacería de cola blanca con arco. Los gigantescos ciervos de cola blanca de la provincia más occidental de Canadá son los protagonistas de esta aventura de caza compartida por padre e hija en un territorio donde la riqueza de minerales del suelo y sus excelentes pastos proporcionan grandes trofeos. Eva y Jim Shockey comparten un complicado y duro rececho en el que la ilusión de la hija y la experiencia del padre serán claves para salir victoriosos. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.